¿Qué es el gobierno de Luis Rodríguez? ¿Qué es el gobierno de Luis Rodríguez? Precisamente eso es lo que está pidiendo que se investigue el senador de Elías Piña. El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana le está pidiendo una investigación sobre este préstamo. El vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, sometió al Pleno Senatorial una resolución que busca la creación de una comisión de senadores para investigar las actuaciones de los organismos de emergencias y otras instituciones respecto a las consecuencias del disturbio tropical del sábado 18 de noviembre del presente año. El senador de Elías Piña denunció que hace un año el gobierno tomó un préstamo de 140 millones de dólares con la justificación de que serían utilizados en el financiamiento del programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la República Dominicana. Lorenzo cuestionó que cómo es posible que luego de que se tomara dinero prestado para el mantenimiento de estas infraestructuras y que ciudadanas y que ciudadanos hayan señalado el deterioro del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero las autoridades no hayan hecho nada y se hayan hecho mejor de la vista gorda trayendo como consecuencia la pérdida de vidas humanas. Eso está resaltando el senador de Elías Piña quien está esperando que se pueda realizar esa investigación porque no es posible, dice él, que esto haya pasado después de tomar todo este dinero prestado. Esto dice el señor Iván Lorenzo. Él no se imagina cómo es posible que se haya tomado ese préstamo y que esté hoy el país padeciendo de esta situación por el diploma de una de las paredes, de uno de los pasos a desnivel en la capital dominicana. Él quiere que esto se investigue, que esto se investigue y se investigue bien. Bien, ¿en qué se han invertido estos millones de pesos? ¿En qué se han metido estos millones de pesos? Que ahora tenemos que ver que estamos de mal en peor. Es la pregunta que se hace el senador Iván Lorenzo y que también lo hacemos nosotros. ¿Quién está supervisando? ¿Quién está supervisando los dineros, los dineros que se invierten o los dineros que se toman prestado, que se toma prestado para hacer obras en República Dominicana? Yo recuerdo que en el pasado, cuando el gobierno hacía un préstamo, había una estricta supervisión porque esos préstamos se hacían. se hacían con una contrapartida, o sea, si el Estado cogía un préstamo de 100 millones, era porque el Estado iba a invertir en esa misma obra una cantidad de dinero que podría ser de otros 100 millones más. Y esto, pues, se hacía con una supervisión estricta. Incluso había préstamos internacionales que lo daban en el pasado con la garantía de que el trabajo se estaba haciendo. Si no se estaba haciendo el trabajo, esos préstamos no eran desembolsados. Y esto, como que ha ido desapareciendo, como que ya no se ve esa supervisión por estos préstamos. Y esta situación, entonces, se da, como está diciendo, el senador de Elías Piña. Ojalá, ojalá que esto, en verdad, se investigue y que el gobierno le dé al país una explicación, una explicación de qué hizo con estos 140, 140, 140 millones de pesos que está diciendo este senador se tomaron en ese préstamo y no se ve en qué se ha hecho. Esta situación debe aclararse y debe aclararse rápido para el bienestar de todo el país. De todo este país, ¿qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Cómo se ha deteriorado todo en esta nación? Vamos a ver más de lo que dijo el senador Lorenzo. El Senado de la República habrá una investigación con todo lo que tiene que ver con el disturbio del sábado 18 aquí en el país. ¿Por qué? Nosotros queremos saber a dónde fue a parar los 140 millones de dólares que tomó prestado el gobierno de Luis Sabina Verde para el mantenimiento de las infraestructuras viales en la República Dominicana. Los ciudadanos comunes, los transeúntes, ya se habían hecho eco del deterioro de varias, de múltiples infraestructuras aquí en el país. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y su ministro le hicieron caso omiso a las denuncias que se hacían del deterioro del paso del nivel de la 27 de febrero. A esto se suma la descoordinación que ha tenido el gobierno en sentido general. Nosotros vimos cómo el COE el viernes en la tarde, en la noche, había dicho, había desventido que estaban en alerta las 32 provincias y que eran mentiras que el Distrito Nacional no estaba en alerta porque ellos nunca le prestaron atención a las informaciones del centro de huracán de Miami. Se pusieron de espalda a la sociedad dominicana. La sociedad dominicana, el pueblo dominicano no tiene quien lo proteja. Las autoridades solo están en el proyecto relacionista de Luis Sabina Verde. Entonces, por todo esto, nosotros estamos apoderando el pleno senatorial de una investigación porque tiene que haber consecuencias. Esto no puede pasar como ha pasado lo que tuvo que ver en San Cristóbal con la explosión. Ya el pueblo dominicano necesita que haya consecuencias ante el descuido por parte de las autoridades con hechos como lo que acaba de ocurrir. Nosotros sometimos en el año 2021 una iniciativa que tiene que ver con cambio climático. Pero como no se trataba de préstamo, como no se trataba de pideicomiso, la bancada oficialista ha hecho caso omiso y ha perivido en tres oportunidades. Entonces, quiero llamar la atención del pueblo dominicano a que no podemos seguir como si nada hubiese ocurrido. Nosotros tenemos que obligar al gobierno que atienda, que atienda las cosas que son prioritarias para el pueblo dominicano, como es el caso. Ahora veo cómo quieren darle mantenimiento cuando ya habían tomado 140 millones de dólares el año pasado para esto. Esto no puede seguir ocurriendo. Muchísimas gracias. Y si llegan esos empréstitos aquí, tomando en cuenta que han declarado estado de emergencia, ¿qué haría su bancada? Bueno, es que en mi bancada ya este gobierno ha tomado 30 mil millones de dólares, incluyendo estos 140 millones de dólares que se nos dijo aquí, se nos mintió, porque se nos dijo que era para el mantenimiento de las infraestructuras viales. Y fíjense lo que acaba de ocurrir. Prácticamente están todas colasadas. Porque ellos, el ministro de Obras Públicas entiende que pintar y rellenar con pavimento las calles, eso es el mantenimiento de las infraestructuras. Parecería que todo, solo le importan los negocios, no le importa lo que ocurre con la seguridad del pueblo dominicano. Porque estas infraestructuras, estos puentes, estos túneles, constituyen la seguridad del pueblo dominicano. Entonces, ahora vemos que después que ocurren las cosas, ya teníamos el precedente de noviembre del año pasado, se repite ahora. Y ahora es que ellos están supuestamente dando el mantenimiento y examinando estas infraestructuras. No puede seguir así, con tanta improvisación. Por un lado, el ministro de Educación deja la suerte de los propietarios de colegios si dan clase o no. Y el ministro de Trabajo deja la suerte si se trabaja o no se trabaja en manos de los empresarios. Entonces, es un gobierno irresponsable donde nadie asume con responsabilidad el rol que debe jugar. Y van a entrar. Bueno, señores, ahí está. El planteamiento del senador del Gaspiña, que es el vocero de los senadores del PLD y que está advirtiendo que hay que investigar un préstamo de 140 millones de dólares que se hizo el pasado año para vigilar, para reparar, para reparar estos de las infraestructuras viales. pero dice Iván que hay que investigar qué fue lo que hicieron con esos 140 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!